Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a un tema sumamente polémico que hoy en día está en debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es respecto al tema del rastreo de teléfonos celulares sin orden judicial que lo avale. Hay dos posturas encontradas en torno a este tema. Por un lado, hay grupos de ciudadanos que apoyan el rastreo de llamadas con fines de seguridad. Es decir, si se aprueba esta iniciativa, la PGR podrá ubicar a presuntos sospechosos en tiempo real sin que tengan que acudir a un juez para solicitar a las compañías telefónicas que ubiquen el aparato telefónico. Esto además les daría la posibilidad a los ministerios públicos de exigir a las compañías telefónicas los datos contenidos en un teléfono para ser consultadas. Por el otro lado está la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que argumenta que la localización geográfica de una persona viola el derecho a la privacidad y sus garantías de legalidad, seguridad y justicia. De ser aprobada la iniciativa, las procuradurías pueden localizar a personas sin una orden judicial por lo que la polémica ya está sobre la mesa. Si bien es cierto que los ciudadanos podríamos gozar de la ventaja de evitar secuestros y extorsiones telefónicas de manera más efectiva, también perderíamos por contraparte nuestra privacidad. He ahí la polémica. ¿Tú qué opinas? ¿Tú estás a favor o en contra de esta iniciativa? Comento para Blue Report, Erick Araújo.